Hoy no me da la gana Y si quiero me paro a las tres Y si quiero me paro a las seis Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me olvido del diario ejercicio Hoy me dejo que crezca la panza El trabajo se lo dejo al buey ¡Huy chorubo, casas! ¡Méndigo! ¡Adol Madrigal! Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me voy a dar vida de rey ¡Rico, rico! Hoy me gasto más de lo que tengo El trabajo lo mando al carajo Y me doy vacaciones por ley Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me voy a dar vida de rey Y no voy a trabajar con lo que no puedo, Rene, Rene Música Hoy me gasto más de lo que tengo El trabajo lo mando al carajo Y me doy vacaciones por reír Hoy me voy a dar vida de rey Hoy me voy a dar vida de rey Hoy no me da la gana Hoy no me da la gana Hoy no me da la gana Y no voy a trabajar Hoy me quedo en la cama Hoy me quedo en la cama Y junto con su hermana No voy a trabajar Hoy no me da la gana No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.